El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, en conjunto con otras dependencias del Gobierno del Estado, participaron en la campaña de integración de las Unidades Internas de Protección Civil, con el objetivo de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta en los inmuebles de la administración pública. La capacitación que brindó la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas estuvo enfocada en primeros auxilios, combate de incendios y evacuación de inmuebles. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas.